El impacto internacional de Milagrosala y también de Maldonado Hubo esta semana una reunión en Washington, en la Comisión Interamericana Argentina tiene ahí 400 casos, hace mucho tiempo Algunos por supuesto acumulados durante este gobierno Pero me consta que hubo ahí una reunión bastante dura Donde el gobierno mandó un representante para analizar la lógica De los casos que la Comisión está aceptando Se percibían como que estaban siendo un poquitito afectados negativamente En la reputación internacional, como vos marcabas recién Al margen de esa reunión está como instalada una especie de gestualidad Hacia la derecha Hacia la derecha y que tiene que ver con Bueno, por supuesto que el tema Milagrosala Tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿No es cierto? Yo ya, del tema anterior, ya desde el comienzo Yo escribí un artículo que tiene que ver, bueno La Argentina como un Estado, viste, prácticamente citado Como que tiene que dar explicaciones Cuando la Argentina se convierte en un caso Sobre todo por esto, cuando hay tanto emblema en el medio Que tiene que ver, si vos querés, casi con un pueblo originario Con una imagen de una muchacha abnegada de lucha Y que vos la encerrás y después buscar las causas que legitiman el encierro No se sostiene en ninguna parte del mundo Y me parece que el Presidente, por su solidaridad con los radicales Con los cuales la relación está muy mal Sobre todo en el Senado Sobre todo en el Senado y en general Pero eso, si vos querés, lo hablamos Sí, sí Pero en este momento, esta gestualidad, esta revocatoria De la prisión domiciliaria A 24 horas, 48 horas Del aniversario de los dos meses Por el tema Maldonado Que si vos me decís, ¿cuál es la estrategia que yo veo Que puede tener el gobierno con el caso Maldonado? Y bueno, nos soportamos esta próxima manifestación Y vamos a ver cómo el tema se diluye Porque eficazones no hay No está afectando electoralmente Pero bueno, a mí sinceramente, en este caso Esto, sinceramente me parece una torpeza De alguien que quiera creer que esto puede tener impacto electoral No es la cuestión electoral A mí lo que me preocupa es La incompetencia Del gobierno en este campo Y la, no la sensación La fundamentada sospecha Del encubrimiento Que hay una causa al respecto ¿Te parece que hubo encubrimiento? Y yo creo que hubo Más que un mal manejo De los gendarmes Que me parece que actuaron Sin una buena conducción Eso aseguro Sin una buena conducción Me parece que hubo Si vos querés Muchas fallas En el poder político Que comandó el operativo Estos muchachos Yo te insisto Llevan la pelota atada al pie Y se pueden quedar a dormir En el gobierno Por cómo está la cuestión política El peronismo en particular Cómo está la cuestión política En general Lo que tiene que ver con la oposición Y cómo viene la onda Hay un agigantamiento Una grande Si vos querés Muy lícito Y está absolutamente instalado Que van a ganar las elecciones Así es Está todo muy bien Con los tableritos de control Con la big data Con los focus group Todo muy bien Hasta que tenés un problema Cuando aparece un problema concreto Ahí ves que Hay Algunas fallas Para la resolución El tema Maldonado Si yo te lo tengo que contar Con una síntesis Casi te diría Arbitraria ¿Quién va a invertir En el dorado De vaca muerta Con esos muchachos Ahí Generando Ese desorden Ya hay inversión Ya hay inversión Pero bueno Se está moviendo Incluso más de lo esperado Sí, lo sé Y leo los títulos De los diarios Y está todo Con un énfasis Bastante, bastante notorio Pero en este campo Había una necesidad De sacar Y de terminar Con estos muchachos Una orden Esto es una orden Esto es una orden Vos podés tomarlo Con mala fe O simplemente Desde el punto de vista Pragmático Es una indicación Una instrucción A la ministra Patricia Bullrich Que la ministra Patricia Bullrich Cumple Manda una persona De su absolutísima Confianza Nozzetti Nozzetti Que Que yo creo Que este juez nuevo Va a tener que llamarlo A Nozzetti Porque si no Estamos Viste Con esa cosa De seguir Con los rastrillajes Donde vos sabes Que no van a encontrar nada Así es Donde en todo caso Tienen que rastrillar Es en otra parte No en esos lugares Que rastrillan Para la televisión ¿Entendés? Esto Esto es bastante Bastante simple Hubo dos o tres Funcionarios Que tienen que ver Con la cuestión Política Que han Que han estado En el lugar Que en realidad Enturbiaron Mucho más De lo que resolvieron Adrede Adrede O por incompetencia No, pero son cosas diferentes Bueno, son cosas Pero a veces La incompetencia Te genera Pero políticamente No hay nada peor Que un tipo Que es incompetente Con iniciativas Pero políticamente Distinto Si es algo Adrede De hecho Ex profeso Así es simplemente Torpeza Del punto de vista De las consecuencias Que esto tiene Cuando un funcionario Les dice a los gendarmes Si está grabado En esto estamos todos juntos Tenemos que unificar El argumento Porque si no Estamos todos encallados ¿Qué significa eso? Sí ¿Entendés? Bueno Ahora Acá ¿Qué es lo que Me parece que el nuevo juez Como siempre Hay un cambio de juez Viene el nuevo Hay Por supuesto Todos Tienen que ponerse al día Con toda la documentación Y demás Y Ocurre el paso del tiempo Si vos querés También Hay algunas versiones Bastante fundadas Que es bueno Este Lo ven salir Ven salir una camioneta Que de pronto Hace una camioneta Un cambio Este Con una ambulancia ¿Ah sí? Una ambulancia Que tiene un rumbo Supuestamente desconocido Que no es tan desconocido Es Iba para Esquel Pero no fue para Esquel Se desvió antes De Esquel ¿Qué es lo que pasa? ¿Entendés? Y de pronto Creo que tienen que ir Y Rastrillar En otra parte O preguntar Por otra parte Jorge Vos escuchaste Que los gendarmes Que fueron los protagonistas De este operativo En realidad No estaban del todo preparados Porque los más calificados Fueron Básicamente Relocalizados En el Gran Buenos Aires Y en zonas políticamente Más Digamos Importantes Para mantener la seguridad O bien estuvieron En algunos casos En Este esfuerzo Del gobierno Por luchar contra el narco Con lo cual Es gente que no tiene La calificación O en el entrenamiento Para llevar adelante Sin generar Algunos efectos Si es así Es peor todavía Es un argumento Que me hicieron esta semana Y la verdad Que dije Se lo pregunta Jorge Escucho Yo no soy Yo ni siquiera Yo no fui al lugar Yo tengo Fuentes Desde el primer momento Que me dicen a mí Algunos Funcionarios Algunos amigos Algunos periodistas Que respeto Que es lo que creen Que pasó ¿Entendés? Ahora Este Que se yo Si es verdad Que en el camino Esquel Hay cinco entradas A los campos De Benetton Ya no lo sé Si como dice Un colega Que yo respeto mucho Que tiene muy buena Información Este no es un dato mío Es un dato de Santiago Ocuño Que estuvo en el lugar Si es verdad Que Noceti Durmió directamente En la estancia De Benetton Ahí ya la cosa Me preocupa un poco más ¿Entendés? ¿Te parece que esto Puede tener impacto De acá Al 22 de octubre Jorge? Mirá hermano Yo no sé Si es A mí Te aseguro Sinceramente Que lo que menos Me interesa Es la cuestión electoral Aquí falta un tipo Hermano Falta un tipo Con lo que significa En la Argentina La falta De una persona ¿Entendés? Una persona que Y aparte Con una fuerza De seguridad Que fue Y falta uno ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hacemos una interpretación Política? Si yo pido por él Es porque estoy Contra Macri No, no, no Si entramos en esa Ya directamente Hablemos de otra cosa No, no estoy obligado Del amor De Nicole Que a lo mejor Es mucho más interesante Y puede ser Pero la verdad Si tenemos que hablar Del tema Por lo menos Tenemos que ponernos Un poco serios Porque también Coincido plenamente Si yo Pido por Nisman Es porque soy Antiquirnerista No, no Seamos serios No solo de electoral Se vive en política Y acá cuando tenés casos Tenés que resolverlos Cuando tenés casos Elementales Como por ejemplo Una muchacha De una lista De diputados Que las querés sacar Y es Por supuesto Es una especie De conventillo Generalizado Actos de estalinismo Medidas Cambios Por ejemplo Que se proponen A ver si le hacemos Subsecretario de Estado Para dejar Y si no queda Absolutamente nada Y solamente fui yo El que habló Del tema Porque conozco Más o menos La persona Cuando hay un problema Concreto Ahí yo veo Que Déjame que tomo eso Porque Esta semana Charlé con Justamente con Un interlocutor Importante Del Poder Ejecutivo Que me decía Que Ellos están muy satisfechos Con efectivamente El comportamiento O con el efecto Positivo De haber Organizado La agenda Que del caos Inicial De las primeras Semanas De los primeros Meses Al estado Actual Sienten que Hay como un aprendizaje Que está más asentado Más alimentado Los procesos Que hay un mecanismo De trabajo Donde El presidente Tiene un control De la agenda Bastante exhaustivo Los jefes O los vicejefes Gabinete Tienen un control También A su vez Del gabinete En partido De mitades El gabinete social Funciona bien En el económico Están como satisfechos En lo que ya está procesado Dentro del famoso Tablero de control El punto que haces Es muy bueno Porque surgen cosas Que están Por afuera De esa realidad Que ellos manejan Digamos Beberianamente Burocráticamente Y con un mecanismo Incluso De seguimiento Bastante exhaustivo Eficaz Los temas Que no entran Dentro De esa matriz Son los que generan Un efecto multiplicador Salís y pinchaste un neumático Hermano Eso no es imprevisible ¿Qué es lo que tenés que hacer? Tienes que ver Lo que me contaban Es que están justamente En este Tratando eso Bueno porque va a haber Un cambio de gabinete Después de las elecciones No sé si en diciembre O antes Pero van a una reducción Del número de ministros Van seguramente Que no me lo saquen Que no me lo saquen a Berman Que no me lo saquen a Berman Que es el ministro Más competente Lejos Lejos Polémico seguro Polémico seguro El más interesante El más interesante El más hasta ingenioso Sí, yo escucho todo eso Yo escucho que se va Vos son mucho más prudentes Que yo Pero me dicen ya Que Garabano Algunos me dicen Que va a ser Sanz Es lo que hizo ese Ministro de Justicia Originalmente Pero alguno A persona muy Muy informada Escuché eso Me asegura Que va a ser Sanz Que de pronto Quieren darle También un poco De juego al radicalismo Un radicalismo Que está Está con un estado Más que de hibernación De indignación Ahora vamos a eso Déjame terminar El punto anterior Para los temas Que están fuera De la matriz Están pensando En estos Comités de crisis Ad hoc Para evaluar El impacto potencial En lo político Eventualmente Incluso en el electoral Porque es un gobierno Que piensa Con una prioridad electoral Que es muy evidente Esto Entonces hay que ver Si incorporan Este nuevo mecanismo Al ya Más asentado Tablero del control O forma más Digamos Continua Que tienen De seguimiento Tema radicalismo Me parece Que hay una división Muy fuerte Entre los gobernadores Radicales El de Mendoza El de Jujuy El de Corrientes Donde hay elecciones Ahora en el 8 ¿Verdad? El otro fin de semana Estuve viendo Las alpargatas Que regalan Las alpargatas Ahí Los radicales Que gobiernan Los veo muy Cercanos al ejecutivo Con un mecanismo De Incluso Negociación Bastante aceitado Los que manejan Presupuestos Los que tienen que pagar Suelts Exactamente Los pragmáticos Y vos los notas Muy bien Se dio en el Senado Sobre todo Con el senador Rosas Rosas del Chaco Del Chaco Ahí hay un problema Específico De desgaste Y hay que ver Cómo lo resuelven Y está la cuestión Si querés Más interesante Del rol Que puede llegar A tener Sanz En esta nueva Versión del gabinete Porque es una de las figuras Que tal vez Perdió mayor Protagonismo Frente a la opinión pública No tan así Al interior del gobierno Sigue siendo La figura de consulta Sigue siendo La figura Si querés De confianza Del presidente Una interpretación Que me hicieron Pero te la pregunto Porque esto me es un pena No, no Porque uno me dice Vos sabés todo No, no, no Porque Vas a ver por qué Porque me dicen Que Sanz Ocupa un rol Ahora más visible De alguna manera Tiene como propósito Limitar Un protagonismo Que puede llegar A adquirir La doctora Carrió Luego de una elección Que se acerca ya Al 58% De votos En la capital Hay que irse realmente Muy atrás Para ver un triunfo De estas características Entonces Si Sanz Adquiere ¿Qué problema va a tener? Bueno Vos lo marcaste eso Por eso te lo traigo Yo no sé si va a ser problema O hay también Con Lilita Por parte del presidente Un vínculo tal Que le permite a ella Cierto juego En esta idea De ir Haciendo que las piezas Se vayan de alguna manera Recomodando 58 puntos ya 58 puntos ya No es un triunfo Te digo casi inédito Casi inédito Pero bueno mira Este Hay un radical Que me parece Vos estuviste Todavía en una mesa Con él Con Negri Que bueno Que es el que se luce Y es el gran orador Fundamental en la Cámara de Diputados Yo te digo que fundamental En la Cámara de Diputados Va a ser La inserción De Leopoldo Moro Leopoldo Moro Que es El radical Que dicen Que sigue siendo radical Por eso está En el lugar Donde está Y es Vos sabés que Es una voz Si vos querés superior Es un buen orador Una voz superior Pero A lo que vamos Del radicalismo Y las razones Que esgrime Rosas Pasan por algo Que yo escucho bastante A ver Destrato Y maltrato En el caso de Rosas Parece ser Que se sintió Ninguneado Sintió Que el presidente Iba a su provincia Y que por lo menos Tenían que haberle comunicado No enterarse De pronto Por el diario Claro Eso le podés Echar la culpa A alguien Algo que se pasó Pero vos sabés que Cuando hay una Situación de sensibilidad Bastante fina Tenés que cuidar Demasiado Los detalles Sobre todo En una coalición Vos tenés que tener Un cierto control De esos detalles ¿Sabés quién es El radical más influyente En el gobierno hoy? ¿O de los más influyentes? No me digas que es Salvador Porque no te lo voy a creer No, estuve con él El sábado pasado Justamente En un evento Sobre educación El vicegobernador ¿El vicegobernador? No Se llama El mono Viñolo Es el titular De el plan Belgrano Ahora Ahora Fue el que reemplazó Al amigo Cano Al amigo Cano Correntino Tiene un cargo Muy importante En el gabinete De Colombia Era un potencial Gobernador Candidato a gobernador No fue No tuvo suerte En ese intento Pero está sentado Todas las mañanas A las 8 de la mañana Con el jefe de gabinete Con los vicejefes Tiene un rol Muy significativo En la gestión Y yo creo que Eso te explica Un poco Esta división De aguas Que se está dando Entre los que gobiernan Y los legisladores Que ven Yo creo que hay un problema Cultural Entre los radicales Entre los radicales Vos sabés que Los radicales No por nada Estaban en la Internacional Socialista Bueno Reciente Esto fue La partida del foncinismo Los radicales A sí mismos Se ven progresistas He hablado con radicales No Jesús Rodríguez Es el que más sabe Del socialismo español Pero por supuesto De este problema Que se sienten Aliados Por ejemplo Hay un amigo Que habla del partido Todo por dos pesos Dice Una línea interna Del partido radical Que se sienten Aliados A un gobierno Conservador De derecha Que ni siquiera Los tiene en cuenta Que de pronto Los tiene en cuenta Sobre todo En etapas electorales Y aparte ¿Qué es lo que ocurre? Como vos sabés muy bien Que la candidatura De Mauricio Macri Adquiere Solidez real Entre Ríos En Gualeguaychú Gualeguaychú Por supuesto No es un tema menor No, no, no Vos no podés Admitir así Tan suelto de cuerpo Decir Hubo un desplazamiento La doctora Carrió Este Fue la que ocupó Muchos más espacios Y los muchachos radicales Están descontentos El que está mejor Es quizás El que está más preparado Hoy Que es Negri Al que todo le sonríe Y es un excelente orador Y creo que tiene Un gran destino Tiene un histrionismo Mediáticamente Aparte de adaptarle A la nueva era Fue Ahora es vicegobernador Muy joven En la época de Angelos Digamos Eran estos jóvenes radicales Que parecían Que era la nueva generación Que iba a represar Yo lo estoy Cuando le decía A Fantino No solo de peronismo Vive el drama No, por supuesto El tema En el peronismo Es más interesante Más intenso Sí Ocupa una centralidad superior Este Yo tengo permanentemente Diálogos Con algunos pocos pensadores Por ejemplo Hay peronistas Que están nucleados Alrededor de una revista Que se llama Movimiento Eso no lo tengo Que son de los más serios ¿Quiénes son? Y ahí está La dirige la revista Quintana Pero ahí El hombre fuerte Quintana el sindicato El hombre fuerte ahí Uno de los más fuertes Es Humberto Rollero ¿Royero el cordobés? Humberto Rollero Que es una cabeza Si vos querés superior Él tuvo un accidente Tuvo un accidente Fue embajador Fue el hombre Que prácticamente En realidad Hubo épocas Hubo Estapas de la Argentina Que gobernaban Pierri y él No, no Era jefe del bloque Era jefe del bloque Sí, sí, sí Ahí está Rollero Y ahí están alrededor También Está Pichetto Con el cual Yo soy un poco más crítico Sobre todo En sus posiciones Viste En materia de discurso En migración Porque la verdad Vos salís Salís De una demencia Casi Redentora Casi como que se lleva La revolución Por delante Que tiene que ver Con el kirchnerismo Con una épica Que bueno Que quedó bastante reducida Este Que tuvo que ver Con esos tres años Este Del 2012 Al 2015 De una intensidad Atroz Pasar A algún discurso Este Más bien Excluyente Me gusta menos Pero también está Pichetto Con este grupo Con estos muchachos Lo voy a revisar Porque la verdad Que estaba buscando Este es el titular De la auditoría Este De la GN De la GN Si Este Que son Oscar Lamberto 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 Pasa que yo Lo tengo con el hermano Que era ministro de seguridad Este De Santa Fe Son tipos Preparados Están ahí En estado de debate Si vos querés Porque es importante En un partido Donde fundamentalmente Se cobra Más que se piensa Y tenés Un par de tipos Repete eso Repete eso Está buenísimo Últimamente En el peronismo Se cobra Que El diálogo político Se banalizó mucho Es A donde estás Que tenés Donde ponés A que aspirás No hay Tipos que de pronto digan Quieren debatir No ¿Entendés? Que tipo que Que imaginan Modelo de país Que no están Simplemente Con la medialuna Enarbolada Para ver Que es lo que agarra Hacer esa pregunta Respecto al radicalismo Por ejemplo ¿Cuáles son los intelectuales Que piensan De forma más Si querés Sofisticada En el radicalismo Hay un candidato Que está en Cambiemos ¿Qué clase Lo tenés? Si se quiere Es un abogado Urbanista Muy interesante La cabeza Muy 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 interesante Por ahí Más metido En el tema Catalán Ahora Que en la campaña Porque eres Muy independentista Pero ahí tenés Una cabeza distinta Lo que no veo Es que haya Un grupo De intelectuales Radicales Pensando Como fueron En la época Aquellos socialistas Portantiero De Hipola Que se acercaron El grupo Esmeralda ¿Te acuerdas? Alfonso Que era un núcleo Muy muy Estos muchachos Como todos los Que es lo cual Es el problema Del peronismo El peronismo Hoy es la doctora Que no alcanzan A resolver La cuestión Vos no podés Como hacen muchos Justificar La falta De alternativa Porque tenés Esa presencia Si vos sos un poco Este Un interpretador Un poco más serial Decirnos Mira vos lo que haces Es justificar Tener un pretexto Para justificar Legitimar un fracaso No existe nada No es que no existe nada Porque está ella No existe nada Porque no hay nada Y aparte está ella Pero vos tenés algo Que lo que podés hacer Es ver si Modificás Si influís Pero lo que no podés Es negarla No por supuesto ¿Cómo vas a negar A una persona que es ¿Pero te imaginás Un cristianismo sin Cristina? No Por supuesto que no Pero Tampoco funciona El peronismo sin peron Pero acá Pero acá Digamos acá hay algo La dama Se te pronuncia Y dice que es peronista Permanentemente Ahora Tardíamente Y los peronistas dicen No No sos peronista Bueno si rompió con el partido Tienen razón ellos Jorge Yo no No bueno Hay que ver que yo Simplemente lo Trastó Es un caso de peronismo tardío El de Cristina Y hay otra cosa Que yo Para quien el voto Para quien el voto de Randazzo Por eso se dice Imagino ¿No? Es una decisión política De ir por ese 5% Que ella necesita Porque está corriendo De atrás Inédito En esta A esta altura De la campaña Ahí yo tengo una pregunta Primero la reflexión Y luego una pregunta Porque me llamó la atención Este nuevo raid De entrevistas Televisivo Sí De entrevistas que ha dado Una muy buena entrevista Del corresponsal del país Excelente La vi La vi Muy interesante La de Cue Sí La de Chiche Helblum Le hizo La entrevista No lo vi Bueno Había una parte Que me llamó Un poquito la atención Porque yo que soy Un poco crítico O bastante crítico Del nivel de debate Que tiene Argentina Y coincidimos en eso Electoral y no electoral La verdad que Chiche con inteligencia Para ablandar un poco Empezó Digamos a circular Por la vida cotidiana Por la comida Y ahí Cristina Y ahí Cristina Utilizó una metáfora Eso lo hace muy bien Es un genio Por favor No es un pescador Que te va dando Hilo Leí sobre eso Y después te agarra No por supuesto Este Chiche en ese sentido Es un Es un gran entrevistador Pero en un momento Ella habla del Puré de calabaza Y me parece una metáfora Extraordinaria Para definir Un debate light Porque es lo que tenemos Jorge Un debate Donde no tenés idea Fuerza Donde entre el puré de calabaza Y el globo de colores No hay diferencia Falta sustancia Estamos en emergencia intelectual Faltan ideas Ahora Que el gobierno No tenga ideas Es una decisión Del presidente Y de su equipo Que la oposición Convalide la falta de ideas Ahí ya Me resulta Inaceptable O sea En vez de criticar Al gobierno Por sus debilidades Lo critican Por cosas que no hace Como el ajuste No hace el ajuste El gobierno Es verdad Es todo Al contrario Están gastando Están gastando Más que Cristina Entonces ¿Cómo vas a hablar De ajuste De situación económica Yo no creo que haga Ningún ajuste No bueno Probablemente no lo haya nunca Lo que digo es Yo creo que después De la elección Es probable Veranito Un poquito de gradualismo Y en marzo Estamos hablando ya De la De la elección de 19 Para reconsiderar La idea De la elección Lo dijo A Blumbe El presidente De manera demasiado temprana Para que adelantara la elección Bueno Alguien me contó Que la lógica De hablar de reelección Es para los inversores extranjeros Que como la ven a Cristina Con 30% O 33% Quieren estar seguros Que Macri se queda ¿Viste? La verdad Sinceramente Hay un estado De fragilidad conceptual Sí En el peronismo Y fuera Para que te entre Esa estampilla Esa estampilla Te entra Si a vos no te queda Más ninguna idea Porque Si vos tenés Un tipo Que más o menos Tenga algo de legitimidad Y conozca el peronismo Simplemente le dice A los empresarios Ustedes con el peronismo Se la llevaron en pala Siempre Nunca tuvieron problemas Con el peronismo Por eso es cierto El problema ¿Sabés cuál es? Es la deriva De los últimos Tres años No, no, no Escuchame Los años que estaban Con Kirchner Se la llevaron Todas Una cosa es Ganar plata Y otra cosa Es el valor De las empresas No, no Esto es importante Porque esos Guita ganaron Las empresas No valían nada Y la guita La ganás En serio Cuando podés vender Tu empresa O cuando podés Hacerla flotar En la bolsa Y conseguir Cash por acciones Que valen mucho más De lo que Vos te imaginaste Porque el país Está progresando Entonces el valor Del activo Se degradó Muchísimo Y PF No vale nada Ninguna empresa Vale nada Porque el riesgo País era tan alto Y Cristina Generaba Realmente tanto miedo Que los activos Se depreciaron Entonces plata Se la llevaron Pero no les sirve Esa guita Bueno Tendrán que traerla Algunos Esperá Seamos serios Porque si no Pensamos que Lo que hicieron plata Nada más Es el patamedina El patamedina El patamedina Con parada El patamedina El patamedina Comparado con la que Se han llevado Tipos Que se hacen las manos Y demás En motochorra Para Los que se hacen las manos En Argentina Son básicamente sindicalistas Está bien Perfecto Si queda turno Va algún otro Pero tipos Tipos que bien Que conocen Han hecho desastre Te recomiendo el libro Argent Papers Que acaba de salir Lo vi que tuiteaste eso Sí De Santiago Donnell Y vas a ver Hay todo un entramado Que tiene que ver Con el universo offshore Que tengo una ganas De abrirme Una offshore Ya es tarde Ya es tarde Para controlar El Jorge Asís digital Sabes que Santiago Donnell Es el hijo Del gran politólogo Guillermo Donnell Que es el padre De la ciencia política Argentina Un tipo Extraordinario María y Pacho Son todos parientes Son todas Esas familias Con sangre Bueno La hija es María Donnell También otra periodista Muy famosa Y el padre Era un tipo Realmente encantador Y brillante Hablando de esto De los empresarios Es el argentino Más citado De las ciencias sociales En el mundo Guillermo Donnell Tiene libros Que son citados Miles y miles de veces Artículos también Perdón No, no Hablando del tema De los empresarios Que es un tema Tan apasionante Sinceramente Verlo a debido En el banquillo Impactante esa foto Este Un estado De soledad Si vos querés Política Feroz Y simplemente Recordar Recordar Lo que era El empresariado Argentino Haciendo cola Detrás de debido Claro Yo No te voy a hacer nombres Yo conozco Un amigo Economista Que tenía Cierto prestigio Porque debido Lo escuchaba Vos no sabés La cantidad De empresarios Que querían ser Amigos De ese tipo Porque era amigo Y lo respetaba De debido Esto tiene Mucho que ver Con una metáfora De lo que es La Argentina Yo me acuerdo Cuando yo empecé A escribir Y de manera Crítica Sobre ellos Hacían cualquier cosa Para ver Cómo se acercaban A este muchacho Por supuesto Que también Decían Hay un empresario Que se llama Lázaro Báez Que parece Que tiene mucha influencia ¿Sabés a quién me hizo acordar Julio De esa foto? A Saddam Cuando la agarran ¿Sabés a Saddam Hussein? Cuando la agarran Está todo Pichonado Que lo meten preso Al final Uno de los grandes errores De Estados Unidos No, no Ah, te cuento Lo que tal respecto Pero ninguna duda Pero cuando la agarran El tipo Lo meten preso Y está todo apichonado Después de haber sido El gran El que perseguía A los fundamentalistas Y el que con él No entraba Al Qaeda Ni para nada Era un animal Un asesino Por otras cosas Si vos querés Pero en ese lugar Fue el carrenal Tito En ese lugar ¿Qué querés que fuera? Un socialdemócrata Ahí no es un socialdemócrata Te cortan la cabeza Hay que estar muy loco Como para pensar Que en Medio Oriente Puedes tener democracias En general Tenés una excepción Que es Israel Pero obviamente Con un apoyo Increíble De Estados Unidos Unas apoyaturas No, claro Así cualquiera tiene No, te acuerdas De James Baker Eran todas pavadas Que nosotros decíamos En la Unesco Ah, verdad Estábamos todo el día Con democracia Y era la cosa Y los noventa Los noventa Fue una década de locos La moda De la cuestión democrática Y de pronto Hablamos Hacíamos seminarios Sobre la democracia En el África Y de pronto Un partido Si venía la democracia En el África Y se dividían en etnias Los partidos Una cosa Ruanda Hay lugares Donde la autoridad Bueno Con el tema De Saddam Libia Yo estuve en el Irak De Saddam Y estuve cerca No sé si era un Saddam O un doble de Saddam Y perfectamente Podría haber sido Perfectamente Haber sido un doble En aquel momento Este Vos sabés lo que era Saddam Para los Estados Unidos Porque era el que bancaba Prácticamente la guerra con Irán Bueno La guerra de Irán-Iraq Y bancaba A Arabia Saudita Claro ¿Cómo se hace el armamento De Saddam? Con la plata saudita Y las armas francesas Y americanas Por supuesto Lo que pasa es que Servía en aquel momento Porque se peleaba No Después de los 79 Cambió Con el persa Con el persa Tan malo ¿Te hablas de James Baker? Sí Por supuesto Fue secretario del Tesoro Después fue secretario de Estado Especialista en el tema Sarawí Ah, eso no sabía No, un tipo de una cabeza brillante De esta generación Pos guerra fría Que eran tipos Que sabían de finanzas En general eran abogados Habían estado en las fuerzas armadas Habían luchado O en la segunda guerra mundial O en Corea Eran tipos muy muy versátiles De una derecha Mucho más sofisticada Que la que tuvimos Recientemente en los Estados Unidos Este Baker Fue el primero Que pensó la solución Para la deuda externa De América Latina Desfolteada Por todos los países En 82 Después terminó Brady Pero cuando estaba en el Tesoro Fue el primero Que concebió Estos swaps Para sacar a América Latina El plan Brady Me acuerdo de Cavallo Claro, bueno Porque Cavallo fue el que Era la contraparte La cuestión que Este, claro Era secretario Del Departamento de Estado Cuando fue la primera guerra De Irak La tormenta del desierto La primera guerra mediática Concienden transmitiendo en vivo Donde participó Argentina Participó Argentina En ese momento Deciden Ganar la guerra Y no entran en Bagdad Le perdonan la vida Entre comillas A Saddam Y fueron enormemente criticados Por qué dejaban a Saddam vivo Cómo confían en un tipo Que se había demostrado Que era completamente Falto de códigos Muy criticados Tuve la oportunidad De estar en una cena Donde este era El famoso keynote speaker De que hablaba Una cena Mucha gente Pero recibía preguntas Y uno que estaba En mi mesa Un académico Muy brillante Le pregunta ¿Qué opinaba De la forma De la forma en la cual Estaban ahora Eso fue en el 2005 Tratando la cuestión Iraquí El tipo cuenta Una historia fantástica Dice Miren Desde que volvimos a Irak Ya nadie Me pregunta Ni mucho menos Me critica ¿Por qué no entramos a Bagdad En la primera guerra del Golfo? Fue lo más sabio Que podían haber hecho Claro Porque ahí tenían dos alternativas Claro O entraban por el lado kurdo O entraban por el lado Que es como terminó En la segunda Que le entregaron el poder De Irak A Irán Exactamente En aquel momento Fue una decisión sabia A qué conclusión llegaron Lo mejor que podían hacer Dejarlo a este Lo menos malo No sé si lo mejor Bueno Lo menos malo Lo más interesante Lo más inteligente Era dejarlo a Saddam Porque si ibas Por el lado kurdo Tenías un lío con Turquía Que todavía lo tiene Turquía Porque el Estado kurdo En cualquier momento Se autonomiza Lo vas a tener Este Con menos publicidad Que los catalanes Hablemos de los catalanes Está la Argentina Un poquito conmocionada Este Por la cuestión catalana Se me van a enojar Los españoles Si yo hablo del tema No Yo quiero escuchar tu opinión No Porque Yo tengo una opinión Te aclaro ¿No? Yo entiendo la legitimidad Del reclamo catalán Entiendo Entiendo que Se sienten Discriminados En múltiples aspectos Que hay una cuestión identitaria Que es muy fuerte Que durante el franquismo En particular Fueron obviamente Muy castigados Segregados Etcétera Me parece que Como está hoy el mundo Con los despelotes gigantes Que tiene Europa Y el resto del mundo Es un poco irresponsable Es un poco irresponsable Priorizar ahora El avance De esa reivindicación Teniendo en cuenta El impacto Que tiene para España Y para el resto de Europa Esa es mi posición Ya sé Sí Eso es muy bueno Muy racional Pero no decís Son los catalanes Olvidate Imposible El catalán No quiere ser español Es así Ese tipo No quiere ser español Y vos que lo vas a obligar A ser español El tipo No quiere ser español No quiere Te manifiesta La diada Hace de todo Como si tuviera que ser Clandestino Para ser catalán ¿Qué vas a hacer? Lo vas a reprimir Me parece que es Hasta te diría peor ¿Qué le vas a decir? Lo vas a coaccionar Le vas a decir Te vas de España No vas a tener Unión Europea No vas a tener Euro Pero es toda una cosa Cuando los tipos Ya se quieren ir Se quieren ir Que haga su experiencia hermano No, no es fácil Porque España Si San Luis El Estado Libre Asociado de San Luis El Estado Libre Asociado de San Luis También Se quiere independizar Vos podés Fíjate De ninguna manera Porque la lógica Acá tenés un Choque de lógicas Políticas La lógica De la autonomía De la independencia Por un lado Y la lógica Del Estado Que tiene que hacer Todo lo posible Para evitar El desmembramiento Es el riesgo De España hoy Pero vos podés obligar A un tipo a ser católico Lo podés obligar A un tipo a ser judío No Lo podés islamizar De ninguna manera El tipo no quiere ser De pronto tenés Un sector De los catalanes Que sí La cosa es un poquito Más compleja No, no Hay divisiones internas Muy fuertes en Cataluña El día de la diada Vos tenés ahí Las manifestaciones Que si esto por lo menos Hermano Por lo menos Estos tipos merecen Hacer su experiencia ¿Sabés? Hoy hablé con un argentino Que hace muchos años Vive en España Carlos Malamud Un historiador Sí, es un talento Muy inteligente Gran intelectual Y le pregunté Porque uno de los capos En Cataluña En Barcelona Es otro argentino Se llama Gerardo Pizzarello Me jodés Y es el número 2 o 3 ¿En serio? Del poder en Cataluña Hoy Qué buen dato Jorge Es impresionante Gerardo Pizzarello Homónimo De un gran escritor Correntino Absolutamente olvidado Mirá Que se llamaba Gerardo Pizzarello Autor del libro Las Laguras Este Un tipazo Muy amigo Del Pino Solanas ¿Cuál de los dos? El catalán No, no El viejito Que se murió Pobrecito Pará ¿Y el catalán A qué se dedica? El catalán Es una autoridad Es el número 2 Debe ser el segundo No lo tenía para nada No lo tenía para nada Claro Cubrealo al tipo Es argentino Escúchame Le preguntaba Carlos Malamud Hoy ¿Por qué Con el País Vasco El poder político Democrático Español Después decimos Si es el PP El PSOE El Estado español Pudo lidiar De forma Mucho más razonable Sin El desastre Que está generando Cataluña Cataluña ¿Qué explica? Porque se mataron Hermano Exactamente Se han matado Claro Con esta al lado Se han matado Y a los tipos Escúchame Fíjate Con esta al lado Todo lo mejor Lo de Cataluña Es absolutamente intelectual Ellos hablan Ese poder De una nación Que en realidad Es ilusoria Nunca existió Lo que ellos Ponen como Olvidate Ninguna nación Existió nunca Son todos inventos Hay un libro famoso Que se llama Comunidades imaginarias De Benedict Anderson Es buenísimo El tipo te dice ¿Sabes qué? Son todos inventos ¿Qué es la Argentina? Las fronteras artificiales Es todo un invento Tenés tipos que Te generan argentinidad Y nosotros Lo sentimos argentinos Y yo veo todavía hoy La que remena la selección Y me estiman las patas Es la verdad Yo escribí sobre Cataluña Uno o dos artículos Que están en el portal Pero hermano Vos no podés obligarlo A un tipo El tipo no se siente español Hasta del punto de vista Deportivo No se sienten eso ¿Qué vas a hacer? Hay catalanes Que son más sensatos Si vos querés Y que les parece muy bien Que están en España Lo que pasa es que Hay un riesgo Si vos querés De membramiento de España Pero no es lo mismo Ni en Galicia No es lo mismo en Valencia Y menos en el País Vasco Porque en el País Vasco Hubo mucha sangre Leé la novela Patria Sí, sí, sí La tengo Por favor Ahora me la llevo Ahora me la llevo Excelente Lo que fue El padecimiento Sí, sí Me la llevo En ese lugar La compré Me la llevo ahora de viaje ¿Sabes qué? Lo interesante Estás diciendo La verdad que Algo increíble Cuando decís Que no se sienten parte Y no quieren estar En el Mundial del 2014 En Brasil Tuve la oportunidad De estar en una cena Donde hablaba Guardiola Comentando el partido Argentina-Nigeria O sea Tenías al Ex técnico de Messi Hablando de ese partido Juan Pablo Varsky Le hacía El diálogo Y era un diálogo fabuloso Guardiola es un tipo Distinto Era todo Algo racional Amable Etcétera Hasta que En la cena Ya En el mano a mano Se me ocurrió Hablar de Cataluña Todo el tipo Que era un placer Hablar tranquilo Se convirtió Le cambió la cara Le cambió El brillo De sus ojos Y empezó A convertirse En una cosa feroz Yo no podía creer Era otra persona Hasta dijo De ninguna manera Aceptaría a ser técnico De la selección de España No me interesa Podría ser técnico Feliz de la selección argentina Cuando quieras Pensaba yo Pero jamás De la española Pero si son sensatos Impresionante Un poco de sensatez Si vos sabés Que esto va a ser creciente Vos podés detenerlo Podés detenerlo Con cuestiones constitucionales Todo lo que vos quieras Pero va a seguir Va a ser cada vez Más intenso Este fin de semana Esperemos que no haya violencia Porque viste Que muchos europeos De los grupos anarquistas Están aprovechando La visibilidad Del conflicto catalán Para expresar también Sus disidencias Contra la idea del Estado Contra la idea de Europa Mira cuando vos tenés Mucha muchedumbre Que se manifiesta Vos sabés que puede haber problemas Sí, claro El domingo puede haber problemas El domingo se puede generar La represión Por los dos meses De mal a lado Sí, pero se puede La represión se genera Hay muchos tipos Que van directamente A generarla La represión ¿Entendés? Porque de pronto Generar la violencia En un lugar Donde hay muchedumbre Es una tontería Sí Servicios Son Aparte hay Hay servicios privados Hermano Cuando decís servicios Estás pensando En 25 de mayo Y te parece Que va a ser Una cuestión de arriba Hay otras calles Hay otras calles también En Estados Unidos Hay muchas Hay muchas Habería los Incas Es tan fácil Vos mandás 15 encapuchados Tira piedras Y te va a dar Y ya se armó Otro Modar Perfectamente ¿Cómo en Cataluña? ¿Dónde van a ir Los tipos que quieren hacer líos? Si vos tenés eso Y me parece que los españoles Y ahí se equivocan Porque vos De pronto Para quedar muy bien Con España Vos Sos solidario Y le decís ¿Pero qué haces Con ese pueblo Que no quiere saber Más nada? No tengo la menor idea Te soy sincero Yo pienso a veces ¿Qué haría yo en esos Yo si soy español Le digo No querés ser español Pero andate al demonio Y hacelo tuyo Hermano El 20% del producto No podés hacer eso Mucha plata Y bueno Entonces hermano Vas a tener Esta congoja permanente Pero para ¿Te llevas la deuda? ¿Te llevas el 20% de la deuda? Esos detalles Esos detalles Menores Te quiero ver No lo conozco Me voy sin deuda Los tipos quieren Seguir siendo europeos No lo van a aceptar Bueno No sé Y todos no lo van a aceptar Porque todos tienen su Todos tienen Su problemita Su normanía Su ¿No? Su Córcega Su Córcega Es un tema más inmobiliario Es tan inmobiliario Como el tema Mapuche El tema Mapuche También es un conflicto Inmobiliario Más que identitario Es inmobiliario Y ancestral El pretexto es ancestral Pero en el fondo El problema es inmobiliario Hablame un poquito Jorge Del quilombo El pata medina Porque eso Porque eso Porque digamos Hay Viste Hay dos interpretaciones Está La interpretación Similar A lo que vos sugerías Al comienzo De la derechización Del gobierno La idea No Fue un acierto Lo del gobierno Fue El acierto El gobierno Esta semana Tuvo un gran acierto Que fue el pata medina Impresentable Este Impresentable Pero lo que pasa Es que nadie Lo puede facturar Al pata medina El pata medina A mi si me interesa El pata medina Desde el punto de vista literario Me imagino Porque es un universo Cerrado en si mismo No Es un personaje tuyo Cerrado en si mismo Y nadie Lo pudo Nunca controlar Que hayan Esta Esta Que fue casi Utópico Para muchos 400 Mógenes Toda esa cosa Que hicieron Esperaba hasta El prime time Para agarrarlo Eso fue todo Fue hecho Fue hecho Y aparte Con el esquema Cambiemos Este es el pasado Con esto tenemos que terminar El futuro viene otra cosa Aunque vos sabes que hay Muy buenos muchachos Este Excelentemente vestidos Que han Con algunos datos He hecho cosas Mucho peores Que la que pudo haber hecho El pata medina Pero el pata medina Tiene Todos los puntos Le dan todo Todos los estigmas Y claro Aciori lo volvió loco A los pibes De las cámporas Los fajaba ¿En serio? Por supuesto Una vez Que los pibes De las cámporas Fueron hacerse Los solidarios Por el tema De inundación Los pibes De pata medina Pero los sacaron A patadas El territorio Estés mío Eran pesados Verdaderamente En serio Y los tipos Que lo Ahora Por supuesto Que los Los estilos El que saltó Fue La UOCRA A nivel nacional Liberarse De ese tipo Que había hecho Un país aparte La pregunta Que yo tengo Es la siguiente Un dirigente Sindical promedio Ve que Sanola Está dentro Que Pedraza Está dentro Que el caballo Está dentro Que el pata Está dentro ¿Cuál es la próxima pregunta? ¿Por qué vienen? Si vos lees La última nota Que está en el asis digital Termina hablando De los sindicalistas Había algún sindicalista Que decía Vienen por mí Voy por ellos Bueno Ahora dicen Vienen por mí Voy con Claro Voy con Salían Bueno General disciplinamiento Pero eso ¿Sirve esto Para aprobar La reforma laboral? Si es que hay algo No creo que haya Reforma laboral Bueno No creo que haya Reforma laboral Y me parece que Si Digamos Controlan demasiado Este sindicalismo Les va a avanzar Un sindicalismo Que les va a generar Más problemas ¿Vos crees Que este intento De controlar Organizaciones sindicales Con el pretexto real De que están Siendo el mafioso Porque la verdad Que no hay que Por ejemplo Pero es parte De un intento hegemónico Como dice Son casos distintos El amigo Fidanza No podés hablar De la política online Decía eso De caballo Y hablar de Santa María En el mismo nivel Este No Santa María Lo dijimos la vez pasada Tiene que ver Con una cuestión más El otro día Les dije En el programa Muchachos Página 12 No los puede molestar tanto ¿Entendés? Si Ahí hubo algo Que tiene que ver Con un artículo Que fue La filtración De la información Del baqueo Es una filtración Que en realidad Toda primicia Parte de una filtración Lógico La periodista Es eso ¿No es cierto? Lo que pasa es que Es una filtración Que fue Feroz ¿No te molestó La frase del presidente Jorge De que hay mafias En el periodismo Y mafias en la academia Y mafias aquí y allá? Una frase Esa Es una frase Nada más que eso Mafia en el periodismo No hay mafias Por eso Hay dos Hay dos medios Gravitantes Hegemónicos Que marcan la agenda Y el rumbo Al 95% Del periodismo En la Argentina ¿Pero viste la frase Del presidente Jorge Cuando dice en un momento Las mafias Las mafias están En todos lados Miren en casa ¿Qué quiso decir con eso? Yo sinceramente No soy un iniciado En el temperamento De Macri Como para buscar Algún contenido extraño Me parece que es una buena frase Que de pronto sirve Pero bueno Si tenés que andar ¿De qué mafia habla? No sé En el cine ¿Mafia empresaria? Me llamó mucho la atención En el mafias hay ¿Qué es la cartelización? La cartelización Que la cartelización También tiene que ver Con una mafia